En la renovada y creciente comuna de Puente Alto te espera un hermoso proyecto rodeado de un maravilloso entorno natural, terrazas de Puente Alto, un condominio cerrado con un gran pórtico de acceso y control. Enmarcado con un encantador entorno natural en la mejor ubicación de Puente Alto, conectándote a la ciudad y naturaleza, cuenta con lindas y amplias casas aisladas de 3 y 4 dormitorios de hasta 136 metros cuadrados. Destaca además por su gran piscina, zona de quinchos, multicancha y juegos infantiles para disfrutar en familia. Ubicado a pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios, ven a visitar nuestros pilotos. Bienvenido a Condominio Terrazas de Puente Alto. Ubicado en el sector de Noste, la comuna de San Bernardo, tenemos este bello proyecto para que disfrutes con tu familia. Condominio Cumbres de Noste entregará seguridad y tranquilidad junto a maravillosas y extensas áreas verdes. Además de estar ubicado a pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios, sus tres modelos de casas de hasta 135 metros cuadrados de 3 y 4 dormitorios, diseñadas para brindar el máximo de comodidad en cada uno de sus espacios. Cuenta con confortables espacios exteriores e interiores, en donde destaca su moderno clubhouse, piscina con tobogán, multicancha y juegos infantiles. Visita nuestra sala de ventas. El lugar de tus sueños es Condominio Cumbres de Noste. En la gran comuna de Pudahuel Inmovilia te invita a disfrutar de una experiencia única en Condominio Parque Vivo. Dispone de una excelente conectividad con su privilegiada ubicación que te permitirá acceder de manera fácil desde distintos puntos de la ciudad. Emplazado frente a la ruta 68 a pocos minutos de la autopista Vespucio Sur, Avenida Pajaritos y San Pablo, además de estar ubicado a pasos de la estación de metro Barrancas de la línea 5. Una nueva propuesta inmobiliaria que cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios, espacios prácticos y terminaciones diseñadas para brindar comodidad. Te invitamos a disfrutar de su exclusivo equipamiento al aire libre que te permitirá compartir junto a tu familia durante todo el año. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Vive la experiencia única en Condominio Parque Vivo.